¿Qué es lo que se hace para nosotros? Entonces, realmente la oferta que nosotros brindamos a los clientes, digamos que es muy amplia. Entonces, a pesar de que nuestro fuerte no es precisamente la temporada escolar, sino la temporada de oficina por la naturaleza del negocio, sí representa un crecimiento importante. Realmente las líneas de oficina de ese mayorista han tenido un crecimiento sostenido desde los dígitos los últimos seis años. La pandemia fue un caso atípico los años 2020-2021, pero ya tenemos una recuperación importante de las líneas de negocio. Entonces, para nosotros es importante porque manejamos en total 55 marcas de artículos de oficina y papelería, de las cuales 38 son propiamente marcas que se manejan en la temporada escolar. Entonces, son meses en los que nosotros damos mucha prioridad a la disponibilidad de productos, a los inventarios, a promociones especiales para atacar la temporada que nosotros consideramos tal cual de los meses de junio hasta el mes de agosto. Digamos que es la parte más fuerte que nosotros tenemos en venta. La temporada escolar está muy marcada en los productos que la CEP pone como lista de útiles escolares, desde cuadernos, gomas, sacapuntas, lápices, mochilas, accesorios, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con regreso a clase, digamos que son los productos que nosotros tenemos más demanda. Baja un poco la parte de oficina como carpetas, registradores, cajas de archivo y sube un poco más la parte de colores, escritura, etcétera. Entonces, son realmente las categorías que mayor demanda y las promociones van en función a eso, a la demanda de estos productos, ya que el cliente pueda tener realmente una compra rentable, ¿no? Que es una cosa a la que le damos mucho peso y mucho valor en DC, buscar los precios que le permitan al cliente ser competitivo con otras ofertas de retail que hay en el mercado. Porque justo DC funciona como un canal cerrado, no como un mercado de papelería tradicional de venta a usuario final. Entonces, buscamos que el distribuidor tenga esa rentabilidad y que compita con otros mayoristas que van a usuario final y con otras empresas de retail que también atacan a usuario final y que salga muy rentable en esas ventas. Pues, realmente, fíjate que DC tiene una base muy grande de canales especializados en ambas líneas de negocio, tanto papelería como tecnología. Y en papelería parece increíble, pero tenemos muchos canales que son especializados en la línea de artículos de oficina. Es decir, que el core de su negocio es 90-100% artículos de oficina. Nosotros tenemos alrededor de unos 3.500 distribuidores de aproximadamente 7.000 distribuidores que compran otras líneas de negocio de papelería. Entonces, más del 50% de nuestros clientes compran estas líneas de negocio. La parte de poder otorgar promociones y descuentos diferenciados de otras temporadas de venta regular, como la de back to office, que los descuentos llegan a ser menos agresivos que los descuentos que nosotros tenemos en la temporada escolar. Esa es la parte de precios, ¿no? Que el área de compras dentro de DC y el área comercial estamos muy enfocados en negociar precios muy competitivos para los distribuidores. Y dos, un tema muy importante por el que nos preocupamos nosotros es que, debido a la gran cantidad de marcas que nosotros ofrecemos y el catálogo tan amplio a las líneas de papelería, realmente tenemos la posibilidad de ofrecer productos sustitutos de los productos de mayor demanda. Se sabe que es una temporada en la que, al ser una demanda muy grande de artículos, puede promover que en la cadena de suministro existan desabastos intermitentes. Entonces, una de las estrategias de DC es poder posicionar productos que son sustitutos de otros que van teniendo mayor demanda y vamos a lograr incorporar estas alternativas para los distribuidores. Entonces, si hay una marca que puntualmente está fallando en abasto de cuadernos, tenemos otras alternativas que el cliente puede ofrecer. A veces con menor precio, a veces con un incremento no tan significativo, pero no dejamos al cliente sin la posibilidad de surtir listas de útiles escolares o también algunos proyectos que se llegan a presentar en la época de iniciativa privada o gobierno. Pues realmente muy respaldados porque todos los fabricantes ofrecen condiciones especiales, tanto de pago como descuentos, crédito, etc. En esta temporada tenemos la posibilidad de acceder a créditos especiales, a descuentos especiales y a plazos de pago que nosotros no tenemos en una temporada regular. Entonces, hoy día ya aprovechamos eso muy bien y esos descuentos y esos beneficios los reflejamos a los canales. Gracias.